Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión, por medio de la pizarra Open Board y de GeoGebra Online, vamos a analizar la elipse. La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante mayor que la distancia entre esos dos puntos. Aquí analizaremos el comportamiento de la elipse. Vamos a analizar la descripción de la elipse. Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante mayor que la distancia entre los dos puntos. Aquí tenemos este punto. Se va a estar moviendo a lo largo de esta trayectoria que es la elipse. Aquí tengo la distancia de A a B. Esta es la distancia de A a C. La suma de estos dos me da ocho unidades, que es mayor que las seis unidades que es la distancia desde B a C. Y mientras yo esté en punto, lo voy a estar moviendo, van a ver que la suma de estos dos se va a mantener constante. En este caso, dadas estas características de la elipse, va a ser de ocho unidades. Y empezamos a subirlo. Tengo dos y seis que me da ocho. Tres y cinco me da ocho. Tres y cinco me da ocho. Tres y cuatro me da ocho. Aquí, aunque sume estas fracciones, me da ocho. En cualquier punto donde esté, la suma de las dos distancias me va a dar valor constante, que en este caso es igual a ocho. Tres y dos ocho. Tres y uno ocho, etcétera. Ahora vamos a ver el comportamiento de H como acá. Ya habíamos visto con anterioridad que H y K nos va a mover la elipse, tanto a la derecha, izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Aquí tenemos el centro en el origen. Vamos a eliminar estos puntos que de momento no nos van a hacer falta. Nada más nos pueden confundir porque los puntos no se van a estar moviendo. Y no tengo ni H ni K porque soy en el origen. Vamos a analizar, como habíamos dicho, cuando tanto H, tenemos X menos uno y Y menos ocho. Esto es X menos H y Y menos a. Aquí tengo mi centro. Está recorrido una unidad a la derecha y 0.8 unidades hacia arriba. Aquí tengo mi centro. Vamos a mover más el valor de K. Aquí lo tengo dos unidades hacia arriba. Y vamos a ponerlo en tres unidades a la derecha. Aquí tengo tres a la derecha y dos hacia arriba. Uno, dos, tres. Uno, dos. Aquí tenemos el centro. Vamos a dar aquí otro valor. Aquí tengo positivo este valor. Entonces quiere decir que lo tengo tres a la derecha y dos punto uno hacia abajo. Tres a la derecha, dos punto uno hacia abajo. Aquí tendríamos el centro. Lo vemos este también de tal manera que tenga positivo los dos. Tengo dos punto uno a la izquierda, dos punto uno para abajo. Uno, dos punto uno a la izquierda, dos punto uno hacia abajo. Y aquí tenemos el centro. Vamos a ver ahora las partes importantes de una elipse. Una elipse es una curva cerrada. Tenemos su centro, que no es parte de la elipse. Aquí tenemos las coordenadas h como acá. Por el centro tenemos una cuerda, que es la cuerda de mayor tamaño, que tiene una longitud de 2a. Los extremos de esa cuerda son los puntos B y B'. Son los vértices de la elipse. También por el centro pasa una cuerda perpendicular al eje mayor, llamado eje menor, cuya longitud es de 2b. Por lo tanto, del vértice al centro tenemos una distancia A. Del centro a uno de los extremos del eje menor tenemos una distancia B. Aquí tenemos los focos del elipse. La característica principal de los focos es que si yo en un foco coloco un generador de ondas electromagnéticas, de ultrasonido, alguna luz, etc., las ondas van a empezar a rebotar a lo largo del elipse y se van a concentrar en el otro foco. Una de las aplicaciones en el área médica del elipse es el equipo de litotripsia que vamos a analizar más adelante un problema en el cual, por medio de ultrasonido, se pueden destruir los cálculos renales. Y tenemos otras cuerdas perpendiculares también al eje menor que pasan por los focos. Esos son los lados rectos. Aquí tenemos las ecuaciones ordinarias del elipse. Aquí tenemos X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Y aquí Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado más X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. La diferencia entre estas dos es que esta es una elipse horizontal como la que tengo aquí, donde su eje mayor es una recta horizontal y esta es una elipse vertical cuyo eje mayor sería una recta vertical. La forma de diferenciarlas es muy sencillo. A al cuadrado siempre va a ser mayor que B al cuadrado. Si arriba de A al cuadrado está X menos H, estamos ante una elipse horizontal. Si arriba de A al cuadrado tenemos Y menos K al cuadrado, estamos ante una elipse vertical. La relación entre los valores de A, B y C, C es la distancia del foco al centro, está dada por esta fórmula. A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. El lado recto, la longitud del lado recto, está dada por 2B al cuadrado sobre A. ¿Qué es la excentricidad de C sobre A? La excentricidad es qué tan achatada se encuentra nuestra elipse. Y el valor de la excentricidad tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. ¿Qué pasa si la excentricidad fuera igual a 0? Quiere decir que C vale 0, 0 entre A me daría 0. Si C vale 0, A al cuadrado sería igual a B al cuadrado. Quiere decir que A es igual a B y tendríamos una circunferencia porque A y B serían dos radios. ¿Qué pasaría si la excentricidad fuera 1? Si la excentricidad es 1, quiere decir que C y A son iguales. Si A y C son iguales, quiere decir que B vale 0. Si B vale 0, tendríamos una línea recta. Entonces la excentricidad tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. Vamos a resolver unos problemas de la elipse para que vean la forma de resolverlos. Son problemas fáciles de resolver siempre y cuando nos apoyemos con una gráfica. La gráfica nos va a permitir encontrar los valores que nos hacen falta sin necesidad de estar memorizando fórmulas. Dice que los focos de una elipse son los puntos 3,8 y 3,2 y la longitud de su eje menor es 8. Allá es la ecuación de la elipse, las coordenadas de los vértices y su excentricidad. Primero colocamos nuestros focos. Punto 3,8. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ponemos aquí un punto. 3, 2, 3, 2, 3, 2, colocamos otro punto aquí. 3, 2, estos son los focos. El centro está a la mitad de los focos, quiere decir que el centro lo tendríamos aquí. Aquí tendríamos el centro. El eje menor es 8. Damos una longitud de 4 a la derecha, 4 a la izquierda. Y ya tenemos algunos datos importantes. Tenemos el centro. Es 3,5. Es h, k. C, que la distancia que hay del centro a los focos son 3 unidades. B, que la distancia del centro a un extremo del eje menor son 4 unidades. Ya tenemos los datos más importantes. El centro lo sacamos contando 3 a la derecha y la 5 hacia arriba. Y aquí tenemos 3,5. Puedo encontrar ahora el valor de A porque A cuadrada, recordarán ustedes, que es B cuadrada más C cuadrada es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, son 16 más 9, igual a 25. Por lo tanto, el valor de A es raíz de 25, es igual a 5. Ya tenemos el valor de A. Vamos a poner bien A. y podemos localizar nuestros vértices. Uno es 5 unidades hacia arriba a partir del centro. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos aquí un punto. Y 5 unidades hacia abajo a partir del vértice. Digo, a partir del centro, perdón, y colocamos el otro vértice. Al ver la ubicación de los focos, automáticamente sabemos que se trata de un elipse vertical. Vamos a tratar de dibujarla. No me es muy fácil dibujar con estas herramientas, pero vamos a tratar de dibujarla lo mejor posible que se pueda. No sé, no sé si sería nuestra elipse. Vamos a colocar los valores de su... las coordenadas de los vértices. Serían 3,10. Es el primer dato que nos están pidiendo las coordenadas de los vértices. La ecuación de la elipse. Como es una elipse vertical, tenemos que es Y-K al cuadrado sobre A cuadrada más X-H al cuadrado sobre B cuadrada igual a 1 A vale 5 Y-5 al cuadrado sobre 4 a... sobre 25 que es la cuadrada más X-H que es vale 3 al cuadrado sobre 16 igual a 1 como un denominador como un denominador es 400 425 a 16 que multiplica y eleva el binomio al cuadrado cuadrado del primero doble producto del primero por el segundo y cuadrado del segundo más 416 me da 25 y eleva el binomio al cuadrado cuadrado del primero doble producto del primero por el segundo cuadrado del segundo igual a 1 el 400 lo paso multiplicando al otro miembro y hago el producto de los coeficientes por los paréntesis me queda 16 Y cuadrada menos 160 Y más 400 más 25 X cuadrada menos 150 X más 225 igual igual a 400 tengo un 400 sumando aquí un 400 sumando aquí se anula y ordenamos me queda 25 X cuadrada más 16 Y cuadrada menos 150 X menos 160 Y más 225 igual a 0 Ya tenemos la ecuación de nuestra elipse en su forma general y me piden la excentricidad excentricidad es C que vale 3 entre A que vale 5 y esto me da 0.6 mayor que 0 y menor que 1 Tenemos ahora este ejercicio dice en cuenta la forma ordinaria de la ecuación de la elipse X cuadrada más 4Y cuadrada menos 6X más 16Y más 21 igual a 0 y determina las coordenadas del centro vértices foco longitud del eje mayor eje menor lado recto excentricidad la ecuación la ecuación está en su forma general para llevar a la forma ordinaria que es donde podemos sacar todos los datos vamos a colocar en un paréntesis los términos en X y en otro paréntesis los términos en Y primero voy a colocar la X cuadrada la X cuadrada tiene un signo positivo dejo el signo positivo fuera del paréntesis y respeto los signos de lo que voy a meter en el paréntesis X cuadrada es positivo y 6X es negativo dejo fuera el signo positivo de 4Y cuadrada abro el paréntesis y respetamos los signos de lo que voy a meter es positivo Y cuadrada y es positivo Y y el 21 lo pasamos al otro miembro restando vamos a sacar este 4 para dejar la Y cuadrada sola entonces factorizamos el 4 nos queda X cuadrada menos 6X más 4 que multiplico y divido todo entre 4 4Y cuadrada entre 4 me queda Y cuadrada más 16Y entre 4 me queda 4Y igual a menos 21 completo el signo cuadrado perfecto X cuadrada menos 6X mitad de 6 es 3 al cuadrado me da 9 más 4Y cuadrada más 4Y mitad de 4 2 al cuadrado me queda 4 igual a menos 21 aquí le estoy agregando 9 que no existían para que no se alteren la ecuación le agrego 9 del otro lado aquí le estoy agregando 4 que no existían pero este 4 está multiplicado por este 4 en realidad estoy agregando 16 unidades que las agrego aquí para que no se alteren y factorizamos raíz del primero signo del segundo raíz del tercero y elevo al cuadrado más 4 raíz del primero signo del segundo raíz del tercero al cuadrado igual 9 más 16 me da 25 menos 21 me da 4 como yo necesito aquí tener un 1 para que es la parte de la fórmula ordinaria voy a dividir todo entre 4 x menos 3 al cuadrado entre 4 más 4 por y más 2 al cuadrado entre 4 igual a 4 entre 4 y me queda este 4 se va a durar con este y aquí 4 entre 4 me va a dar 1 nos queda x menos 3 al cuadrado sobre 4 más y más 2 al cuadrado sobre 1 acuérdense que la fuerza es un denominador igual a 1 ya podemos encontrar nuestro centro el centro tiene coordenadas 3 coma menos 2 acuérdense que son con los signos contrarios como lo tenemos aquí como lo tenemos aquí a cuadrada que es la mayor vale 4 por lo tanto a vale 2 b cuadrada vale 1 por lo tanto b vale 1 y sabemos que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada de donde c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada que vale 4 menos b cuadrada que vale 1 y c vale raíz de 3 ya podemos empezar a colocar nuestra gráfica localizo el centro 3 coma menos 2 tenemos aquí el centro de nuestra elipse dos unidades hacia la d es horizontal porque arriba de a cuadrada tengo x cuadrada los vértices van a estar a dos unidades a partir del centro aquí tendríamos una un vértice y aquí tendríamos el otro vértice y ponemos las coordenadas vértice 1 van a ser 1 coma menos 2 y el vértice prima va a ser 5 coma menos 2 los focos como no es fácil sumar raíz de 3 vamos a dejarlo indicado a partir de el 3 que tengo le sumamos raíz de 3 raíz de 3 coma menos 2 y al otro foco va a ser 3 menos raíz de 3 coma menos 2 aquí estarían los focos sería más o menos por aquí un foco y por aquí sería el otro foco longitud del eje mayor eje mayor vamos a ponerlo con mayúsculas es igual a 2A A vale 2 2 por 2 4 y si se checan aquí tengo 4 unidades entre los vértices eje menor ponemos con minúsculas es igual a 2B B vale 1 tenemos 2 estaríamos desde aquí hasta acá tenemos nuestro eje menor longitud del lado recto lado recto es 2B cuadrada sobre 2 que es lo que vale A 2 entre 2 se va y la longitud del lado recto es 1 y la excentricidad es C sobre A ya tenemos todos los parámetros que nos pide vamos a tratar de trazar nuestra elipse es una elipse muy pequeñita más allá ahí tendríamos nuestra elipse vean la utilidad que es tener siempre un diagrama porque nos permite ubicar con mayor facilidad los parámetros y las coordenadas que nos pide aquí tenemos un ejercicio de aplicación en el área médica dice un litotriptor elíptico tiene un diámetro de 1 metro y una profundidad de 1.80 metros ¿a qué distancia de la fuente de ondas de choque se debe colocar el cálculo renal del paciente? yo sé que A es la distancia desde el centro hacia el vértice en este caso es 1.8 metros vas a trabajarlo en metros b es del centro a uno de los extremos del eje menor si tengo la longitud del eje menor es 1 metro b vale medio metro que es 0.5 metros y A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada de donde C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada entonces C es igual a la raíz cuadrada de 1.8 al cuadrado menos 0.5 al cuadrado C va a ser igual a la raíz de 2.99 y C nos daría 1.729 quiere decir que del centro al foco tenemos 1.729 como el paciente tiene que estar a una distancia igual bueno su cálculo tiene que estar a una distancia también de 1.729 entonces la distancia que tiene que estar el cálculo a partir de la de la fuente de ondas de choque es 1.729 por 2 y la distancia va a ser igual a 3.458 metros a esa distancia se tiene que ubicar el cálculo renal del paciente y aquí tenemos otro ejercicio de aplicación dice un puente es semielítico tiene un arco de 20 metros de largo y una altura de 7 metros a qué altura tendrá el arco a 8 metros del centro vamos a colocar nuestros ejes ordenados me conviene colocarlos en la base del puente y y en el centro del puente de tal manera de poder trabajar una la fórmula la fórmula canónica que es la más simple que hay entonces tenemos que como es una elipse horizontal nuestra ecuación va a ser x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1 sustituimos valores y nos queda x cuadrada sobre 10 al cuadrado más y cuadrada sobre 7 al cuadrado igual a 1 si el claro del puente son 20 tengo 10 aquí y 10 aquí nos damos x cuadrada sobre 100 es igual a y cuadrada sobre 49 tenemos como un denominador son 49 por 100 4.900 4.900 entre 100 me da 49 por x cuadrada 49x cuadrada perdón aquí es aquí tengo cometido un error aquí es más igual a 1 49 49 me da 100 por y cuadrada me queda más 100 y cuadrada igual a 1 el 4900 lo pasamos al otro miembro y me queda 49 x cuadrada más 100 y cuadrada es igual a 4900 me pide la altura del puente a 8 metros del centro vamos a colocar donde tenemos más o menos los 8 metros tenemos como por aquí me pide esta altura cuando tengo 8 metros de distancia a los 8 metros quieren conocer la altura entonces donde hay una x ponemos el 8 8 al cuadrado más 100 y cuadrada igual a 4900 8 por 8 son 64 49 por 64 más 100 y cuadrada igual a 4900 aquí tenemos 3136 más 100 y cuadrada igual a 4900 vamos a hacer los ceros 3136 se está sumando lo pasamos restando 3136 100 y cuadrada es igual a 1764 el 100 el 100 está multiplicando pasa dividiendo 1764 entre 100 y cuadrada es igual a 17.64 y es el cuadrado pasa como raíz 17.64 y tenemos una altura de 4.2 metros esa altura que tiene el puente a 8 metros de separación del centro como verán no es difícil resolver problemas de la elipse es importante apoyarnos siempre de un diagrama que nos permite encontrar con facilidad los parámetros buscados espero les haya sido de provecho este video y poder contar por su preferencia en algún video más de este canal que nos acompañe